¿Qué he hecho es generalmente ignorado? La memoria humana es muy poco fiable. Olvidamos detalles importantes. Fabricamos recuerdos y nos convencemos de que son verdaderos. Lo que recordamos se distorsiona para ajustarse a nuestros prejuicios. Cuando tenía 5 años mis padres nos sorprendieron a mi hermana mayor, y a mí con un viaje a Disneylandia muy temprano en la mañana antes de nuestro vuelo. Durante años tuve el recuerdo de lo que pasó y de lo emocionada que estaba. Lo grabaron todo en vídeo, pero perdimos el vídeo durante años. Cuando lo encontramos, vi que en realidad estuve dormida todo el tiempo. Me había inventado el recuerdo basándome en lo que mi hermana y mis padres contaban. A mí me pasó algo parecido con un viaje. Cuando tenía 3 o 4 años, mi hermano menor y yo fuimos a un gran viaje familiar a Hawái con un grupo de nuestros parientes. Mi hermano, hasta hoy, afirma que le salió un ojo morado en el viaje y que era muy visible. En ninguna foto del viaje aparece con el ojo morado. La prevención es más asequible que el tratamiento. Solo porque no esté de acuerdo contigo no significa que te odie. Y a la inversa, que esté de acuerdo contigo no significa que me gustes. Ambos puntos son excelentes. Admitir un error no es un signo de debilidad. Pero sí lo es hacer todo lo posible por encubrirlo y fingir que no ha ocurrido. También es por tu bien. Si no asumes tus errores, otros lo harán y podrán utilizarlos en tu contra. Ten cuidado con los errores que cometes. Resulta que presumir de tus órdenes de alejamiento no te consigue una segunda cita. El problema es, y esto es muy relevante en la vida corporativa, que cuando aceptas un error eres rápidamente arrojado bajo el autobús por los imbéciles que buscan un chivo expiatorio. En mi vida adulta, la lección más valiosa que he aprendido ha sido admitir los errores e intentar aprender de ellos. Los jefes te tratan de forma muy diferente cuando te acercas a admitir lo que has hecho, y les dices cómo lo vas a arreglar. Los seres humanos sobreestiman lo que pueden hacer en un día, y subestiman lo que pueden lograr en un año. No eres inmune a la propaganda. Dato curioso, el término propaganda se refería originalmente a un comité de la Iglesia Católica para propagar la fe durante la contrarreforma. La mayoría de la gente parece pensar que la prensa libre igual sin propaganda o sin opiniones sesgadas, aunque la prensa libre es mil veces mejor que los medios de comunicación propagadores de sesgo fundamental controlados por el Estado, sigue siendo defectuosa. A la mayoría de la gente tampoco le gusta llamar propaganda a sus propios artículos de opinión. A la inversa, no toda la propaganda es necesariamente mala. Si tienes buenas ideas, difúndelas. La propaganda es, literalmente, la única forma de hacerlo. Estar en un trabajo durante mucho tiempo no significa que uno sea bueno en ese trabajo. Nunca olvidaré a mi primera jefa japonesa. En una empresa japonesa, donde este comportamiento era superior al que he experimentado en otros lugares, mi primera semana fue extremadamente cortante y snob, y cuestionó mi capacidad de trabajo. Simplemente no había utilizado Excel para empalmar los datos de la forma requerida para el trabajo. A la segunda semana esa sonrisa se borró rápidamente. Esta misma señora que era demasiado confiada y mezquina con todo, no tenía ni idea de lo que era ZRLCOV, no tenía ni idea de cómo utilizar los atajos de teclado, pero si 20 años de experiencia trabajando con archivos Excel de contratos de mil líneas mezclando Big Data, etc., la señora gastaba de 5 a 10 clics en el ratón para las operaciones de un solo botón. Desperdiciando incontables horas diarias durante años. Es decir, patéticamente ineficiente. Al segundo mes ya estaba automatizando informes ridículamente repetitivos y empalmes de datos, macros, etc. Me hice imprescindible con mucha facilidad, y proporcioné mejoras en el flujo de trabajo que todo el equipo podía utilizar. Pero no me estoy alabando a mí mismo, la cuestión es que fueron mejoras de procesos increíblemente básicas que nadie se molestó en hacer. No son ideas geniales. He estado en una situación similar. El compañero de trabajo 1 dijo, Así se ha hecho desde antes de que tú nacieras. El compañero de trabajo 2 dijo, Así que estás diciendo que has estado esperando toda mi vida que te enseñe el camino más fácil? Que todos tenemos un sesgo de confirmación. En mis estudios he descubierto que no. Oh, espera. Controle mi sesgo de confirmación. Resulta que tengo el menor sesgo de confirmación. Nadie tiene un sesgo de confirmación más pequeño que yo. En toda la academia. Y la gente se me acerca. Y me dice que soy el investigador más objetivo. Y que escribo artículos con las conclusiones más lógicas y los modelos más rigurosos. No hay sesgo. El sesgo lo tienen ellos. Pero yo no tengo ningún sesgo. Mi nivel de sesgo es tremendamente inexistente. Esto me molesta mucho porque soy científico. Y muchos científicos actúan según sus prejuicios pensando que están siendo completamente racionales. Y tienen problemas para mezclar las opiniones subjetivas con los hechos. Especialmente cuando hay personas de por medio. Que solo porque alguien te diga que algo es un hecho no significa que lo sea. Asegúrate de investigar. La mentalidad de masas no significa que tengas razón. Que esté legalmente permitido no significa que no seas un gilipollas por hacerlo. Ejemplo. La libertad de expresión no es la libertad de las consecuencias. Legalmente puedes decir, casi, lo que quieras. Eso no significa que la gente no te llame gilipollas por ello. Todo el mundo es un gran hipócrita cuando le conviene. Incluido yo. La ironía de esta afirmación es que si alguna vez te encuentras en una situación en la que ser hipócrita te convendría pero no lo eres. Entonces eres un hipócrita porque dijiste que lo serías pero no lo fuiste. El hecho de que algunas personas tengan un talento natural no significa que no deban trabajar duro. El trabajo duro puede vencer al talento cuando el talento no trabaja duro. Como le gustaba decir a mi asesor de licenciatura. Pero cuando el talento se esfuerza. Y se acabó el juego. La importancia de dormir entre 7 y 9 horas cada noche. Para añadir a esto, de 7 a 9 horas de sueño no es lo mismo que una ventana de oportunidad de sueño de 7 a 9 horas. Si te das una ventana de oportunidad de sueño de 7 horas, no estás durmiendo 7 horas. Probablemente sean más bien 6. La mayoría de la gente no es muy inteligente. E incluso los inteligentes son tontos a veces. Y los tontos pueden volverse más tontos. Dar a luz a un niño no te convierte en una experta en su crianza. Tampoco te deben nada por haber nacido. Mucha gente necesita darse cuenta de esto. Demasiados necesitan. Ser mayor no siempre significa ser más sabio. La sabiduría se obtiene de lo que haces con tu tiempo. No se trata de cuánto tiempo has tenido. Recuerda que los estúpidos también envejecen. Cada año, los cruceros arrojan 14 mil millones de libras de basura a los océanos. Tienes intermitentes en tu coche para indicar a los demás conductores que estás cambiando de carril. Los hechos no son opiniones. Los animales son mucho más brutales de lo que la gente cree. En internet solo vemos el lado terno y adorable. El guepardo se hace amigo de una cabra, recibe más visitas que el jabalí es comido vivo por los leones, y dura un tiempo sorprendentemente largo mientras sucede. Los animales te comerán vivos y no creen que puedes lastimarles. Es por supervivencia. Puede venir algo más grande y más malo y no se habrán comido nada. No, el leopardo no mató al animal antes de comérselo por compasión, simplemente no quiso llevarse una pezuña a la cabeza mientras almorzaba. Se supone que no debes meterte y sopos en los oídos. Yo sostengo que sí se puede. Pero no te metas la maldita cosa en la oreja con fuerza, y sé suave al girar el borde exterior del agujero de la oreja. Además, no utilices marcas de 3 dólares que tienen tendencia a desenredarse, haciendo que la lana se atasque. Los campos de concentración en China siguen existiendo. Francia no dejó de ejecutar personas en la guillotine hasta 1977. Comparativamente, era una forma humana de ejecutar a las personas. Probablemente mejor que la inyección letal, y definitivamente mejor que la silla eléctrica. La inyección letal es para la comodidad del público, no de la persona ejecutada. Ser conocido no siempre te hace popular, ya que puedes ser conocido por orinarte en clase. En el jardín de infancia había un niño que se orinó durante el almuerzo, lo que obligó a su madre a ir a recogerlo a la escuela. El niño lloraba de vergüenza, y recuerdo que su madre y la maestra le aseguraron que nadie lo recordaría para el próximo año. Eso fue en 1992, y todavía lo recuerdo. Todavía lo recuerdo, Terrence. Ser rico no significa que seas genial con el dinero o alguien a quien se le deban confiar las decisiones empresariales. El alcohol es veneno. Nunca subestimes el poder de la gente estúpida en grandes grupos. George Carlin. Las grandes mentes piensan igual, pero los tontos rara vez difieren. Las orcas y los delfines no son felices en esos parques acuáticos. Me sorprende que esto no sea intuitivo u obvio para la mayoría de la gente. El majestuoso y espacioso océano o un diminuto tanque rodeado de criaturas pedorras y ruidosas. Una de las peores cosas es cuando niegan pruebas evidentes que indican que son infelices, como la letra dorsal retorcida. Depende de la agenda de las personas que ignoran. A la gente solo le importan los hechos que están de acuerdo con ellos. No deberías tener un hijo a menos que estés preparada emocional y económicamente, y tengas una pareja estable. Lo que significa que nunca para la mayoría de la gente. Suena bien. Una cura para la superpoblación. Que una película o un libro sea bueno no significa que te guste. La mayoría de las personas mayores de 20 años ya han conocido a un asesino al menos una vez en su vida. Salí con un asesino antes de tener 20 años. Antes de que se convirtiera en un asesino, por supuesto. Casi todas las manos que estrechas han sostenido un pene. Que los resfriados y la gripe están causados por virus, no por el frío o la humedad. Y a la universidad no significa que seas un genio. A esto hay que añadir. Hacer un oficio o tener un trabajo sencillo en la fuerza laboral no te convierte en un idiota. Si alguien sonríe no significa que sea feliz. El hecho de que alguien haya servido en las fuerzas armadas no significa que merezca respeto o sea una buena persona. ¿Qué otro hecho es generalmente ignorado? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este.